Bueno, buenas tardes a todos. Hoy seguimos con nuestro enfoque que ya hemos iniciado la vez pasada de los peones doblados. No en cualquier parte del río, sino los peones que influyen en el centro. Bueno, habíamos visto los peones mal doblados del peón dama que va a C6 en la variante del cambio del Ruy López, por ejemplo. Vimos algunos ejemplos. Y hoy vamos a ver del otro lado. Entonces, esta sería la estructura que nosotros queremos comentar. El peón doblado en F6, pero un peón del rey que desaparece del centro. Bueno, acá no tiene ningún problema, porque ese peón tiene influencia en el centro y además puede avanzar y generar sostén para piezas. El problema viene en una segunda etapa donde pueden desaparecer los peones de rey y de dama y aquí cambia el criterio general de la cuestión. Aquí el blanco tiene que orientarse a una simplificación y tratar de hacer valer el peón virtual de más que tiene. Una vez que tiene cuatro contra tres, mientras que el otro no puede pasar un peón del otro lado. El negro en estos casos, algunos ejemplos se han visto en la práctica, tiene que tratar el tema como un frenado del blanco en cuanto al avance de su mayoría y por otro lado tratar de hacer valer esa mayoría que tiene del blanco rey como una bandada de asaltantes que pueden avanzar, avanzar y generar cuestiones tácticas con dominio de espacio. Entonces, el primer caso, este caso vamos a adoptarlo como primer enfoque y entonces vamos a ver una partida que es la de Fischer con Barca en el Toccolmo del 62, un torneo intersonal. Entonces, Fischer hizo la variante, una de sus variantes favoritas del carocán en este sentido y Barca, para nuestra sorpresa, decidió jugar caballo tres al fil. En esta partida Barca acompaña el ejemplo, que es muy didáctico, pero lo acompaña en contra de sus propios intereses, porque acá, por supuesto que frente a la captura, el tomo con el peón rey. Acá ni siquiera ganó la pareja de Alfilis, no obtuvo la pareja de Alfilis. Entonces, acá es una cosa medio limitada en cuanto al interés que pueda aportar para el negro esto. Se desarrollan las piezas y enroque, enroque. Y ahora estamos en esto, el blanco tiene que completar su desarrollo y después empezar a ver cómo puede avanzar esa mayoría. El negro, estando enrocado del lado corto, no puede tampoco iniciar algún ataque a mansalva, con sus propios peones que no van a ningún lado. Caballo dos Dama, sí, es un desarrollo naturalmente. También podría haber ido, de alguna forma, por tres Torres o dos Alfil, para ubicarse en cuatro Dama, aunque ahora puede ir a tres Caballos. Pero acá esto lo inspira Fischer para hacer una jugada rara, pero que puede tener fundamento. Es decir, hizo Caballo cuatro Torres. Quiere ir a cinco Alfil, y después, si se produce algún control de la situación con G6, parece que Fischer podría ganar algún tiempo, tal vez con Dama tres Dama, amenazando un sacrificio, etc. Y entonces el otro está como incómodo. Entonces, Barca no quiere ese tipo de problemas y termina jugando el Caballo un Alfil. Bueno, eso es posible, pero en ese caso, Fischer insiste en ver si puede conquistar la pareja de Alfil. Y ahora sí, ahora entonces él intenta entrar con el Caballo. O me das el Alfil, o tenés que perder tiempo con la Dama, y el Caballo se reacomoda en G3 o algo parecido. Pero Barca está empeñado también en contribuir a la simplificación general de la partida. Quiere quitarle la Dama a Fischer. Él encantado, porque hemos dicho que en esta estructura lo que importa es el final. Y Fischer ya aprovecha inmediatamente la posibilidad de fracturar esto, abrir columnas y empezar a simplificar. Cuatro contra tres era una ventaja, tres contra dos va a ser más ventaja, porque estamos más cerca del peón libre de ventaja. Bueno, esta jugada parece extraña, y lo es de alguna manera, porque habiendo Fischer, teniendo el Alfil catalán ese de 5, va a ser muy difícil poder desarrollar cómodamente el Alfil Dama. Y en ese momento, él entonces prefiere cambiar este Alfil, el negro, cosa que Fischer hace de Mil Amores, porque con dos peones doblados, para mejor a los tres peones del adversario, pero son débiles. Un ataque en la columna B va a hacer sufrir a esos peones, como sufren siempre los peones doblados. Peón tres torres para poder liberar su torre, etc. Y evidentemente, esa es la consigna del caso. Y observe usted, la maniobra de Barça es bastante rebuscada, porque lo que quiere es poder desplazar ahora el Alfil a algún lado, y defenderse, tuvo que hacer esto para poder defenderse el peón caballo. Bueno, entonces, el Alfil se va para pasar el caballo a cuatro reyes, seis damas, etc., está bien, no hay ningún problema. Para mi estupor, sigue la simplificación en casa de, no de Caifás, sino en casa de Barça. Entonces, esto está mal, porque acá tenemos que tomar forzosamente con el caballo, si no perderíamos gratuitamente el peón al caballo. Y ahora el caballo entra a seis damas, que era lo que él quería hacer. Bueno, entonces, este juega acá, y ahora Fischer sorprende un poco, como nos ha sorprendido en algunas otras partidas, está la anécdota con Pilnik en el match de Petrosian con Fischer, etc. Porque a Fischer le entusiasma el aparato torre y alfil contra torre y caballo, más sabiendo debilidades, y entonces él, a pesar de perder, si contamos las veces que ha movido ese caballo, contra un alfil que no hizo nada todavía, por tres caballos, tres caballos, cuatro reyes, tres caballos, cuatro reyes, acá, no sé, contá, hay mucho. Y ahora cuando este juega esto, él le toma el alfil, porque desnuda, ese era el alfil malo defensivo, que le servía al otro, se lo elimina, porque ahora el caballo no se va a poder mover de ahí, o va a tener problemas por el peón caballo que está suelto. Entonces, en ese sentido, toma la torre, y este se ocupa de la única columna viable, está bien. rey, uno alfil, torre, cuatro, dama. Sí, si jugaba torre, seis, dama, jugaba... Y no caballo a cuatro, pero... Caballo a cuatro es importante, y también torre uno rey amenaza mate, y torre tres también, podría ser, pero caballo a cuatro me gusta, ¿no? Entonces, torre dos, un aire porque es necesario, también rey uno alfil podía haber sido, pero él prefirió jugar de esa manera. Empieza a usar la mayoría para hacer algún control de algunas casillas, y el caballo tiene que refugiarse ahí abajo. Y ahora el rey se aproxima al centro, está bien eso. El negro se está dando cuenta de las dificultades que tiene, tiene que ir con el rey a defender el flanco, para después movilizar el caballo, la torre, etc., si no, no tiene juego. Lo malo es que con torre cinco, peón tres caballos, está bien todo eso, el rey se agranda, y el rey uno alfil no le sirve para mucho todavía. El rey tiene que ir a dos torres para defender ambos debilidades, y después movilizar ya el caballo, la torre, etc. O sea que es un problema de tiempos. Fischer se agrandó con el rey, porque en realidad amenaza al rey cinco dama, para después seguir viaje para adelante, o algo. Él todavía no tiene peligro, porque le va a jugar el torre tres alfil. Este hizo como una prueba, está bien, una prueba, torre tres acertó la cuestión. Fischer no solía estar a pulgóportivo, ni menos en este tipo de posiciones, pero está bien, es una prueba para ver que él tenga ahí a mano la torre correspondiente. Y ahora el otro trata de agrandar un poco la cuestión. Entonces, peón cinco torre es una amenaza importante, porque desnuda g7, b7, ¿no? Así que hay que tener cuidado. Y la torre no puede, torre ocho y todavía no amenaza nada. Y no va a amenazar nunca nada, porque el rey puede defender en e3, y la de otra debilidad de b2 está defendida por la torre. O sea que Fischer estas cosas la maneja muy bien. Rey 2, y a peón cinco, torre jaque, para achicar al rey. Bueno, pero no se achica, el rey le hace una cortina, porque como amenaza peón por peón jaque, el otro no tiene una movilidad determinada. Entonces juega el rey por el momento, para ver cómo es el tema, y a peón por peón, cuidado con rey cinco rey, si toma el caballo, etc. Entonces, porque la rey es que no puede simplificar las piezas, porque va a perder el final de rey, ¿no? Entonces, no, por eso él hace peón tres alfil. Pero eso habilita el alfil a g8, para ir a agarrar el costillar blanco, que está permanente, que está todo, con alfil 8 hay un problema ahí. Entonces eso ya lo ha elaborado Fischer con cuidado, se fue, y alfil 8. Fíjense ustedes que si el caballo tiene que estar defendido por la torre, etc. Entonces él inventa una cuestión, que es esta. Si el peón torre jaque o no, está bien torre jaque. Y ahora, al tomar esto, lo que inventó este hombre es atraparle el alfil con caballo jaque y caballo dos. Pero ese alfil, que haya ganado un material, puede ser liberado con peón cuatro torres, peón cinco torres, acá y se libera el alfil. Y bueno, entonces, no ha sido una defensa ingeniosa. Efectivamente. La torre se queda, y peón cinco torres, ¿por qué no? Porque eso ya nos garantiza quedarnos con el peón de ventaja, en el final. Si nos toman ahí, tomamos el peón de cuatro alfil, el blanco y el negro. Esta jugada, en vez de por tres alfil, le permite tener el caballo en tres alfil, porque la torre debe ser defendida, está en una posición óptima. Y entonces, el caballo puede ir eventualmente, no ahora, enseguida, porque si no le hacen peón por peón y le van a coronar por el otro lado, obviamente. Entonces, tiene que jugar primero algo que es parecido a peón por peón. Y él toma. Ahora ya estamos hablando de peón de ventaja. Torre cinco. Parece que caballo tres alfil, tal vez le jugaría rey tres rey, o algo así. El alfil siempre puede zafar por ocho alfil jaque. Así que no es importante que el caballo pase ahí. Rey tres rey, y no hay peligro de que me den un ataque doble, o algo. Y a esta jugada defendemos. Ahora sí, el caballo irá cuatro rey, quiere ir eventualmente. Entonces, el rey sale, se aleja del caballo siempre, está bien. Torre uno, alfil cuatro, quiere, bueno, atacar el peón torre, y si hace falta, jugar un final de torre con dos peones de ventaja, cosa que en definitiva... Esta jugada no es importante, porque él tiene asegurada la ganancia de otro peón. ¿Por qué? Porque el peón torre hay que defenderlo. Por ejemplo, así. Y este lo ataca. Ah, claro, pero le atacan este jaque, y ahora le atacan el peón caballo. Pero no importa, Fischer ha calculado esto con cuidado. Tomo, y si tomara g2, la torre en f4, ganaría el peón, porque no se puede hacer torre g6, porque está el alfil mirando la casilla. Entonces, por eso es que jugó esta jugada, él ya hace su jugada igual, y a peón por peón por, se garantiza de tomar con jaque eventualmente, él no tuvo problemas en jugar así, y a torre por peón jaque, el rey se va, el rey se desclava para el peón alfil, y cualquier jugada inútil juega peón contra el fil, y ya está jugando con dos peones de ventaja, y obsérvense el rigor de Fischer, primero contra el caballo, para que no salte de ningún lado importante, y después alfil cuatro rey para llegar a esto, y entonces el negro se rindió, porque no, en realidad ha hecho contribuciones el negro para que gane el blanco, porque jugó contra todas las prescripciones del caso, pero Fischer hizo una partida, hizo todo lo que había que hacer y lo hizo bien, entonces en ese sentido nosotros podemos ver que con la columna de rey abierta tenemos ese problema, podemos ver un ejemplo ahora del otro lado, del otro lado de la cuestión, que es la partida, una partida antigua de Alequine con Retti, nada menos que de Nueva York del 24, un famoso torneo, ¿no? donde Retti inicia un juego hipermoderno en aquel momento que era tipo india, no sabemos, Grunf, el india de rey, etcétera, pero está fuera de los cánones normales de la época. Y esta es una estructura de la india moderna que se juega hoy día también, sin problema, así que Alequine está y notable la jugada que hace Retti, caballo 3 al fin, que hoy día también es una jugada provocativa para ver si avanza o ataca en el flanco dama con torre 1 caballo y peón 3 torre, etcétera. Pero eso es, digamos, una cuestión más moderna. Acá es muy probable que la idea del negro fuese jugar E5 y a la luz de los acontecimientos se justifica que Alequine hubiera hecho peón 5 dama directamente. En ese sentido, el caballo ahora, ¿a dónde se tiene que ir? Los cánones modernos irían A5, ataca, gana un tiempo acá para jugar C5 y después ver de romper el flanco dama, etcétera, etcétera. Se han jugado demasiadas partidas por el sentido. Lo hemos visto algunos ejemplos en la pieza sin juego con algunos problemas de esa naturaleza. Pero en aquel momento el criterio era una cosa un poco más normal, aunque podríamos llamarle que de café club, en el sentido, bueno, una vez que se ha estabilizado, se ha cerrado la diagonal blanca y se han entregado casillas, el caballo puede volver a uno para después salir y usar la casilla C5, etcétera, como sea, ¿no? Bueno, entonces, en ese sentido, este, alquiler sigue jugando y el otro ahora, bueno, caballo dama A5, podría ser A5 primero para garantizarse la casilla, pero bueno, todo eso es algo que ya conocemos de sobra, ¿no? Sin embargo, el criterio de Reti lo llevó a jugar alfil G4, porque ese alfil no le resulta útil, evidentemente, si acá le paralizan con peón 3 torre y el alfil después no sabe dónde ir, entonces, este, prefirió jugarlo primero, no se sabe si amenaza dama C8 para alfil 6 torre y cambiar, ya que tiene menos espacio, sería útil simplificar un poco la partida, pero Alequine sorprendió a todos con una jugada muy interesante que es peón 3 torre, bueno, el alfil se hace, se queda o se va, quedarse no puede y irse sería un papelón, ¿dónde se va a ir? este, entonces, toma, Reti estaba dispuesto a tomar y lo, lo extraordinario del concepto de Alequine es que tomó con el peón rey, observen ustedes que, ese peón que va a ir a avanzar a F4, controlando su casilla, etc., este, le da, le abre la columna rey para atacar la debilidad, etc., y abre la diagonal del alfil posteriormente, ¿no? entonces, el otro jugó peón 3 rey ya, para ver si este toma o no toma, qué hace, bueno, F4, al Alequine le importa mantener un peón rígidamente firme en 5 damas para contener la mayoría que el otro va a tener realmente y además abrir la columna alfil llegado al caso porque hay una debilidad en C7, allá en esa columna va a parecer una debilidad entonces, la toma se toma y ahora tiene la palabra el negro, ¿qué puede hacer el negro? bueno, vamos a ver, el negro decidió hacer, tomar el toro por las astas y decir, no, tengo una debilidad en C7, cierro la debilidad si el otro toma, yo tomo y mi peón virtual de más va a estar en D6, esta va a estar aislado pero está en el centro y bueno, es alguna forma de justificación que puede ser plausible hay que abrir porque si no voy a tener el peón de menos en serio tomar con peón hubiera sido medio sospechoso porque este alfil 3 rey y después peón es colgante y pongo las dos torres en las dos columnas y es muy serio las debilidades más que el alfil blanco va a estar haciendo fuerza en la diagonal entonces se culmina el desarrollo y dama 4 torres porque hay que pensar en sacar provecho de la columna dama abierta ¿no? poner una torre ahí bueno, frente a esto está preparando este muchacho una cuestión peón 3 caballos tal vez torre 3 dama directo podría haber sido viable pero tal vez no quería que le hagan caballo a 5 enseguida vayan a saber torre 1 torre 3 dama eso también porque se prepara la doblada y va a ser un escándalo la situación entonces ¿qué había preparado reti para justificar esto? caballo 2 rey está bien simplifica la partida las dama las puede cambiar etcétera pero alequine tenía reservada otra cuestión esta jugada saca provecho de la diagonal del blanco donde la torre no puede ir a 8 ni nada y amenaza ahí y amenaza d6 también entonces está conquistando un peón que a reti no le importa tanto porque frente a la conquista del peón va a doblar peones acá en la columna en la columna torre y él parece que eso le da consuelo del peón que puede perder efectivamente este se lo comió y las damas se van a cambiar o sea que no hay clavada no hay una cosa de esta naturaleza aprovecha para hacer torre acá y obligarle al otro porque si el otro toma entonces sí gana el peón de a2 porque el caballo debe volver después aparentemente aparentemente pero la equine calculó más lejos y sencillamente tomó ese peón se deja doblar el peón torre se deja doblar el peón torre pero este no hay tampoco muchas opciones la dama por y torre 2 entonces acá hay algo que no no hemos señalado en su momento de que este peón alfil que había amenazado había avanzado puede llegar en algún momento a ir a f5 cambiarse y conseguir dos objetivos primero quedarme con la pareja de alfiles y no tener los peones doblados en nada entonces tiene una ventaja concreta y segundo debilitar la situación del rey también cosa que se va a ver después más nítidamente este hombre volvió con el caballo está bien amenaza peón 5 torre etc torre por uno de los peones está en casa caballo 3 torre 3 y torre defiende esa torre debía ser bien calculada porque me van a atacar el caballo naturalmente con la torre y yo tengo ahora que sacar el alfile sobre el caballo de E2 que está suelto eso impide que perder el peón de dos torres de A2 que está con ventaja entonces el caballo sale amenazando el peón de A2 y el caballo sale amenazando el peón de D5 entonces esto parecería que está todo bien suficientemente bien este quiere romper un poco la monotonía de la situación y él ataca por ahí y se volvió una vez que se volvió ahora él propone cambiar el peón de dos torres por el peón de D5 pero eso no le conviene así sencillamente porque hay una diagonal blanca y el caballo de C6 está en el aire entonces él quiere entrar con caballo E4 y después cambiar ahí el peón pero no puede hacerlo así nomás ¿por qué? bueno primero esta jugada para proteger todo la torre se va y ahora caballo 4 sería un papelón porque al tomar después se da un jaque en 8 dama y queda clavado el alfil de F8 etc entonces es muy malo esa circunstancia es de terror puedo hacer alfil por peón y él no puede hacer demasiado tampoco por eso entonces la pregunta es siguiente ¿qué hacer? la idea de Retti es correcta caballo E4 y simplificar la partida de alguna manera para que los peones solamente en un flanco peón doblado etc entonces hace una jugada que termina siendo imperceptiblemente un error porque debilita las casillas blancas de la circunstancia esta entonces cuando él juega peón 4 torre ya listo para hacer valer su peón ahora si no me hacen caballo 4 ahora me voy a quedar con el peón ese de ventaja simplemente en caso de tomarse en estas condiciones el jaque primero está bien cuando él hace así aparece un tema que estaba oculto y que lo habíamos desbojado que es muy fuerte el avance de peón 5 al fil esa jugada es de terror porque amenaza peón por peón y torre 6 y gana en g6 también o sea que va a tener dos peones de ventaja es tan delicada la situación que ni siquiera se puede hacer la maniobra natural de hacer g5 si hacer g5 simplemente por mate casi nada no es jaque y vergo que no no mate terminó la partida o sea que no se puede neutralizar el ofrecimiento de tampoco puede tomar peón por peón por el mismo mate o sea que tiene una dificultad en g6 de terror eso no estaba previsto por reti evidentemente y en la posición subyacía esa amenaza y Alekine la aprovecha virtuosamente este se tuvo que ir a defender lo que podía y para que no venga la torre y Alekine sigue empujando con h4 porque ahora amenaza peón por peón y h5 terror también imposible de neutralizar eso entonces parecería que hay que hacer h5 demorar un poquito más el tema obsérvese que el caballo b4 no tiene juego y ahora Alekine pone su rúbrica hace g4 amenaza peón por peón jaque peón por y peón por peón ganando tres peones entonces más los dos alfiles entonces este hace cualquiera y ya está evidentemente en la budinera con peón por peón torre por alfil 5 la torre se va a perder no hay salida para la torre y a cualquier jugada este me imagino con poco tiempo o con desesperación de la situación este le dio jaque acá y terminó la partida porque el rey se tiene que ir alfil por no gana la calidad pero está al borde de hacerlo y dos peones y dos alfiles con un rey muy mal ahí está de terror entonces en esta partida Alekine demostró con mucha soltura lo que pudo hacer con ese peón doblado sacar ventaja en el centro etcétera terminó manejando esto de otra manera podemos ahora volver al ejemplo anterior primero hacemos un break pero voy a hacer un break aprovechando que está toda la gente escuchando porque quería yo saludar oficialmente el cumpleaños de Nico Fiori un gran colaborador que contribuye a que todo esto salga más o menos bien gracias a Nicolás y a Nahuel deseamos muchas felicidades bueno y ahora le invitamos el micrófono a Nahuel a Nico a Nico a ver enorme placer para mí estar bueno le voy a transmitir muchos saludos ahí por acá Iván Flores infaltable como siempre nos dice saludos estimado maestro Pano al equipo al apoyo todos los asistentes pregunta yo sé que usted escribió algunos libros cuáles fueron y cómo los puedo conseguir linda pregunta yo creo que mucha gente debe querer saber tal vez Oscar lo querés responder después no sé si no el primer libro del cual estoy muy orgulloso es El hormigón armado estado 3 calcula la rotura que lo hice cuando trabajaba en Acerocima pero no creo que le interese mucho a este muchacho a Iván pero es un libro muy famoso claro no no y libros hemos hecho con Guimar el match de de Kornoy Karpov sí casi le llamábamos todo todo Kornoy Karpov porque pensamos que no iban a volver a jugar nunca más terminaron volviendo a jugar después eventualmente pero la tensión había sido tan grande que pensamos que eso era lo que iba a pasar así que bueno entonces en todo caso después hablamos en particular del tema y en Instagram siempre pueden contactarse y dejar las preguntas ahí y las vamos a estar respondiendo en arroba ajedrezcompa bueno Jorge Trebeck también buenas tardes como todos los sábados presente desde el pueblito rural de Villars partido de general Las Heras en Buenos Aires gracias maestro por estas clases la gente de Sándwiches con Queso de México como siempre están grande maestro saludos Daniel Santillán buenas tardes desde Olavarría saluda Diego Calens hola a todos feliz cumpleaños para Nico y su hermano Héctor bueno gracias Diego Jonathan Ventura buenas buenitas profe Miguel Ángel Mejía Benítez también saludos al maestro Oscar Pano Juan Galán desde Monterrey Nuevo León México saludos al maestro Pano y a todo el equipo un lujo dice Roberto Figueroa gracias maestro Javier Horacio Fernández también saluda la gente de Ligas de Pan Felipe Mati saluda desde Seis Nico Nico ahí te voy a interrumpir a mí me preocupa que nadie saluda desde San Nicolás pero nadie está siempre presente porque seudónimo nadie un saludo desde San Nicolás maestro un gustazo ver estas explicaciones es un muy buen seudónimo para usar Cristian Forni como siempre presente desde Rafaela Darín Santellán también Gustavo García infaltable Gustavo qué genialidad y con qué facilidad jugó Fischer capacidad de hacer simple lo difícil es correcto Iván Flores que nos cuenta que los jugadores favoritos Alec Kinn y Fischer así que lo vas a estar disfrutando de esta clase Iván Martín Daneri el teniendo maestro hola Oscar a todo el grupo de River Jonathan Ventura feliz cumpleaños Iván Flores gracias y bueno gracias a todos saludos también a Nahuel Oscar todo sucio para continuar la clase muchas gracias bueno ahora podemos ver una partida del primer tema con el peón con la columna rey abierta completamente pero una partida de nivel porque fue jugada en el campeonato mundial de Baguio en el match entre Kapov y Kornoy entonces ahí se jugó el Karo Kahn y a peón por peón se jugó esa jugada y con esto si llegamos a tomar con el peón rey cosa que hizo Brostein el soviético prefería tomar con el peón caballo y tiene producciones importantes que vamos a ver en un futuro cuando veamos el peón doblado que se acerca al centro no el mal doblado estos se llaman mal doblados los peones pero el peón que se acerca al centro no quiere decir que esté bien doblado pero tiene más jerarquía que el otro bueno en ese sentido jugó así este Karpov y a caballo dos dama el caballo está mucho mejor se demostró porque el caballo primero que apunta a la casilla F4 para cambiar el alfil negro el alfil negro no tiene demasiadas perspectivas en el flanco rey así que y también el caballo por tres caballos puede generar una situación este bien entonces este jugó así en roque en roque y para qué esperar más si el alfil ese yo no lo necesito y el otro está orgulloso con su alfil en el 6 eso es importante ¿dónde me voy con el alfil? porque si va a tres caballos podría venir alfil tras rey provocando una simplificación pero al mismo tiempo impidiendo que tome el blanco la posibilidad o sea que es una tensión a favor del negro porque si no se enderezaría a los peones ¿no? porque el peón de tras rey no sería una debilidad tan grande porque está inalcanzable entonces con esta jugada si alfil tras rey jugó el otro ahora y entonces este Karpov sigue disponiendo sus piezas en estas condiciones obliga al cambio y dama dos dama está bien bueno no pasa nada la pregunta la pregunta es en qué momento se va a poder empezar a caminar con F5 con F5 y peón tristor redam rey y G5 si es necesario si el rey está en seguridad para poder este crear algún problema con la falange que tiene el negro ¿no? bueno pero el negro prefiere todavía castigar un poco el centro afirmarse en el centro y ahora sí evidentemente torre uno dama rey dos caballos el famoso el rey como sacamuelas porque está defendiendo sale del casilla blanca así defendía las debilidades y aparentemente el negro está dispuesto a empezar a avanzar con F5 etc y lo curioso es esta jugada que tal vez sea una vacilación en el concepto de Karpov porque evidentemente ese alfil debería ir a tres alfil ese alfil debería ir a tres alfil entonces la pregunta del millón es ¿por qué el negro tal vez tenga miedo de alfil por caballo y que quede con debilidad de color negro el caballo evoluciona ¿no? porque si fue con el caballo en vez de hacer F5 que parecía la jugada correcta bueno acá me atacan el peón torre se defendió con esto porque esa está bien porque al tarde o temprano va a haber que hacer C4 para buscar de imponer la mayoría en el franco dama y a torre uno rey que si amenaza un revoleo por ahí entonces hay un arrepentimiento por parte de Karpov de dejar el alfil bien ubicado se fue en esta diagonal parecería que la diagonal adecuada sería quedarse en tres alfil pero la pregunta es la siguiente si el alfil del negro es medio plomo porque está tropezando con muchos perros blancos Karpov quiso evitar alfil de 5 porque alfil de 5 le obliga prácticamente a cambiar el alfil y entonces ya no tengo el alfil bueno mío para jugar en el flanco dama después y el otro se saca un plomo de encima entonces puede ser que esa vacilación le permitió a Karpov corregir la situación y recoger el alfil para atrás este finalmente se ve que no está conforme con su alfil y lo jugó acá él no es capaz de hacer F3 porque se debilita la posición se debilita E3 casilla negra el caballo puede entrar después y hace peón 3 torres porque cualquier simplificación dijimos que favorece al blanco el blanco está encantado de que sigamos caminando rumbo al final acá hubo un comentario que alguien decía que podía hacerse F5 ahora para que el alfil blanco no se vuelva a poner en 4 reyes a 3 alfil porque ahora que no existe el otro alfil que lo cambiaba ahora el alfil en 3 alfil va a estar bien para apuntar en el flanco dama donde es que queremos establecer la pero bueno esta circunstancia tendría que verse con cuidado porque habría que ver si si hay dificultades con peón 4 alfil donde va el donde va el caballo etc eso no sé en lo inmediato tal vez pero hubo una controversia de si la jugada sería F5 conceptualmente si no hay mayores dificultades habría que hacer F5 si hacemos una jugada cualquiera el alfil se ubica o se reubica en la diagonal que él quería entonces ahora estamos con el alfil bien ubicado ahora ya llegamos tarde porque el alfil se queda en 3 alfil y la pregunta es si pudiéramos hacer G5 ya para hacer H5 y G4 y generar un problema táctico donde ya el blanco va a estar preocupado por la avalancha en el flanco rey y no va a poder establecer sus ventajas en el otro sector pero puede ser que haya alguna dificultad porque este Cosnoi prefirió hacer peón 3 torres para hacer después peón 4 caballos pero ahora es distinto porque este lo para por un lado para que no se desmantele todo el flanco rey y entonces queda un poco más tranquilo entonces esta es una partida por supuesto de gran envergadura pero al mismo tiempo están las vacilaciones del caso de una partida viva entonces caballo 3 rey está bien la dama se va y cuando se mueve el caballo este ya se va es inevitable que aparezca peón 5 dama eventualmente le echan la dama de ahí porque la dama estaba mirando el peón torre pero la dama se reacomoda mejor todavía que antes en 3 al fil aunque como Cosnoi es un gran defensor también de la posición él ahora piensa que con dama 3 al fil consigue algún contrajuego en el flanco rey porque h4 es un peón que está muy en el aire y esta jugada que estaba prevista por Garpo con doble ataque no le importó a este jugador hubo caballo 3 al fil amenazando el peón dama etc y el peón h es candidato a ser tomado en algún momento peón 5 dama finalmente llegamos a esto que no se puede hacer caballo d4 porque me lo comen y allá hay una torre que está en el aire en d8 así que no se puede aprovechando eso peón por peón peón por peón lo mismo decimos bueno que pasa y ahora donde voy no puedo ir a d4 y me van a comer a 7 con un desmantelamiento general del flanco dama entonces hizo esta jugada con la intención de que a dama por peón torre ahora si caballo d4 amenazando caballo por el fil y desmantelar el flanco al rey ese y después ya los peones del flanco dama no le importan tanto porque tiene un contrajuego concreto entonces Carpó juega la buena que es esa el caballo se tiene que ir a otro lado porque ya me lo están comiendo y ahora si toma el peón entonces porque no vino a atacar el alfil de 3 alfil que es un baluarte de la posición del flanco pero cuidado porque ahora ya hay un desnivel de material porque él no puede perder si daba por el torre daba por peón caballo y está con todas las piezas más ubicadas peón 6 dama corta la relación con el peón bueno es hora de comerse algún peón porque si no estaríamos en una desventaja grande y la dama debe volver esa jugada parecía extrañada porque no es el candidato que avanza no es a 4 y después a 5 todavía podía ser pero un rato libre que tiene el negro y sigue pensando en la avalancha g5 g4 porque es la única chance de hacer algo que tiene aprendió del arsén tal vez aunque es mayor que el arsén porque el koznoi es mayor que el arsén no importa esta jugada aquí y acá viene un problema rey 3 quiere hacer g5 y lo hizo el alfil ataca al caballo no sé cómo lo vamos a defender el caballo salta para ir a algún lado y la pregunta acá es la siguiente peón 7 parece una jugada correcta porque si no tomaba uno y otro y después el rey quedaba expuesto el rey blanco pero esto amenaza a torre 6 también cuidado no puedo ir a cualquier lado y acá que estamos en la jugada 40 me imagino con gran apuro de de koznoi menos en general Karpuz no estaba apurado por tiempo en general regulaba bastante bien el rey se fue con el rey jugada 40 y ahora este hizo torre 1 amenaza eventualmente en torre 8 si cabe el caballo impide esto y la pregunta del millón acá es si me puedo comer dama por peón caballo con una ventaja en el flanco dama apabullante pero claro con algún contrajuego acá de g4 g6 g3 para abrir las negras y la dama h5 etc todo eso es lo que estaría por analizarse en ese momento partida viva este este prefirió esa jugada porque tiene la chance de cambiar la dama en 5 rey el otro sigue lo suyo porque el pobrecito no tiene otro programa el rey 1 y g6 bueno está bien así se abre el rey ya está un poco más preocupado entonces Karpuz no encontró más que esta jugada yo no puedo recordar y sería importante que siempre cuando se anota una partida se diga cuál es la jugada secreta etc porque yo ahora no me acuerdo en qué momento se suspendió la partida esta este porque queda muy muy difícil para el negro el tema hace h4 porque él sigue lo suyo la avalancha sigue en el flanco rey y el otro que no se comió el peón ahora tiene que entregar ese peón acá y a peón por peón jugar con dos peones pasados que parecería decisivo ¿no? entonces se cambiaron las damas vamos a hacer uno por uno o no no peón 7 y entonces este dice ahí la sella de la 42 la 42 dama de 6 la jugada dama de 6 fue la sellada vamos a ponerlo ahí la jugada 46 no, no mostrarle ahí la jugada sellada me comenta acá Nahuel que tiene el libro justamente el libro de Karpov que hicimos con el maestro Guimar entonces dama de 6 se jugó dama de 6 como jugada secreta después volvemos esa jugada no no quiso tomarse el peón caballo era un riesgo muy importante y esa jugada parece más concreta entonces ahora estamos donde estábamos acá nosotros en dama por dama todo 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 bueno acá ahora se jugó caballo 1 y parece que está sentenciada esta posición torre 8 y no se puede hacer nada pero la capacidad de defensa de economía es formidable porque acá no se puede tomar el alfim porque el cambio las torres y el corona hay dos peones en séptima vino el rey él tomó y fue con el rey también ahora el programa del blanco es ir a comerse con el rey los peones del blanco y el otro no puede hacer nada aparentemente pero el otro lo distrae primero yéndose acá y cuando este se va que no sé por qué se fue por qué no hizo rey 3 no, no, no me doy cuenta jugó esta jugada para distraerle la torre ahí merecería un análisis por qué tenía que hacer alfil f3 este muchacho y no rey 3 alfil o algo parecido a esta jugada ya entonces empieza empiezan a caer los peones blancos también caen los negros pero y el blanco también todavía el rey está mal ubicado allá entonces a esta jugada él fue para garantizarse algún peón va a comer y si él toma este el otro toma este y entonces estamos iguales de peones está bien el peón de 7 pero está con el rey ahí este muy cerca torre 4 salcó el rey para que no se lo coman con jaque y a esa jugada rey 2 para comerlo sí o sí y cuando jaque sigue jugando y jaque sigue saliendo a 1 curioso pero es importante porque se quiere comer el peón de cualquier manera si alfil 8 caballo por peón y si jaque y este invento de Icarpós para ganar o gano el caballo de una forma o lo clavo decisivamente del otro así que entonces ¿qué hizo este muchacho? este jugó muy bien con Noy la capacidad defensiva de Cornei formidable tomó así y hay que ganar el caballo no hay otra a torre jaque rey 2 y cuando gana el caballo observen ustedes torre jaque no se va a comer el único peón que hay entonces si si el rey va a 3 alfil le clava torre de 2 dama torre de 2 seguido del rey rey y recupera la pieza y después ya es un final de tablas completamente uno contra uno queda así así que acá la partida se quedó tablas con un mérito muy grande de Carpón y la duda de si qué ocasiones de desnivelar a su favor tuvo Carpón que parece la jugada secreta esa y todo esto no sabemos bien eso merecería un análisis más profundo bueno entonces en este terreno podríamos completar un poco el panorama con otra partida parecida a la de Alekine-Retti ¿no? entonces Alekine-Retti este vamos a ver cómo vino de Igliescas con Blancas Igliescas el jugador español con nuestro crédito Hugo Spangenberg del año 2000 el año 93 un torneo Náidor un torneo Náidor esos torneos que el maestro Náidor solía organizar entonces observemos cómo vino esto y acá muchas han recomendado jugar peón tras rey para evitar la doblada de peones etcétera pero después ese peón va a tener que ir al 4 en dos tiempos tanto Petrocián como en este caso Igliescas nos demuestran de que hay que seguir jugando caballo 3 etcétera y después peón 4 rey se hace falta ¿no? y si se toma entonces ahora ambas tomas son posibles pero está decidido el blanco a manejarse con alfiles que salen muy rápido y tener no el peón de menos porque ese peón de 4 alfil va a ser también un ariete que como hemos visto peón 3 alfil todavía no se podía d5 porque tomábamos ¿no? y a esta jugada tampoco se puede 5 porque tomo y dama b3 conquistando abriendo la posición en b7 etcétera no se puede y si jugamos eso ahora se amenaza d5 entonces tenemos que impedirlo ¿con qué? con d5 nosotros y 10 jugó muy bien esa posición bueno entonces ¿cómo va a salir el alfil del negro? por el fianchetto el alfil sale en general en las indias el alfil va a 2 rey no va a esa casilla pero este lo pone aquí porque el alfil piensa ir por 4 rey a mirar el flanco de dama pero también avanzar f4 f5 que es lo que se quiere hacer este eventualmente hacer en estas condiciones para cambiar el peón y debilitar el flanco rey como hemos dicho entonces alfil dos caballos enroque enroque y torre 1 rey así la dama no sale porque está perdiendo en e7 ¿no? peón 3 torre esa es una idea de hurito que puede ser útil porque no tiene mucho para elegir jugar torre e8 es un poco miserable ¿no? entonces peón 4 alfil ya si ustedes se descuidan hacemos f5 y después peón por peón y el rey negro empieza a tener pocas pocas posibilidades de mantenerse bien cómodo este es el contrajuego que inventó Huguito y dama 3 alfil peón 5 caballo porque la toma no tenía tampoco mucho sentido ¿no? y caballo 4 no le importó eso y a peón por peón tomo para tomar con pieza ahora si tomamos con pieza la torre está atacada caballo 2 y llegamos a lo que queríamos hacer que es peón 5 amenazando efectivamente al rey ¿no? caballo 4 peón por peón porque tomo con jaque así que no hay cambio esa jugada está bien y ahora el alfil se fue a casa que llueve y entonces estamos con los dos alfiles y si bien el otro tiene una casilla un bloqueo del flanco dama la idea de avanzar el peón torre rey eventual y a 5 torres va a generar un problema del flanco rey muy fuerte para el rey porque el ariete de f4 f5 ya cumplió su función acá decían que la jugada era enseguida dama 4 rey etc pero este idea que juega bien juega desarrollo y ataca un peón el otro tiene que defenderse de alguna forma ¿no? ahora dama 4 rey y el caballo quiere a 4 alfil bueno se defiende todo y a 4 alfil está bien porque la dama ¿dónde podría ir? la dama podría ir a 2 alfil y a peón 5 torres jugar b3 y después tener el otro tiene un b4 que hay que defender etc y después jugar g3 h4 para ir atacando el flanco rey eso es posible pero el prefirió hacer una joda más dinámica y posiblemente con razón porque jugó la dama y a eso frente a esa jugada hizo un peón 3 torres muy bueno porque observemos que si se toma el peón caballo este bueno yo tomo el peón torre también y después dama 3 caballo y va a perder una pieza con cuidado hay que proceder o torre por y dama 3 ganando la pieza ¿no? y no hay salida entonces ahí Iliasca calculó bien esto aparentemente a torre 1 caballo tomo tomo y peón 3 caballo eso es interesante porque el alfil está opaco tiene que ir a la gran diagonal y además h4 h5 no hay que perderlo de vista dama 4 torre torre 1 bueno eso ya es una combinación ahora sí hay que tener cuidado porque en la serie de combinaciones bueno tenemos que calcular correctamente y el cálculo de Iliasca parece que tenía razón si dama 1 torre él se fue con la dama molestando a g6 ¿no? y ¿qué hacemos acá? alfil por peón ahora bueno primero atacamos la dama que viene acá y ahora hacemos torre 2 amenazando alfil 6 alfil alfil 6 alfil para conquistar el caballo o la calidad según como dengar esta jugada es la que tenía que estar prevista porque no me permite jugar alfil 6 nada y la torre no tiene donde ir cuidado entonces lo que había previsto Iliasca es una combinación fantástica que sería tal vez su mejor partida cuando publique sus memorias porque ahora jugó alfil 5 dama y observen ustedes que amenaza a dama por peón jaque y termina en mate rápidamente el tema ¿no? entonces ¿qué hacemos? no puedo ir a negro tampoco por alfil y dentro del alfil por negro así que no no se puede ir increíble entonces peón 3 reis es única jugada y lo que tal vez Huguito se le escapó es que la combinación continúa con una jugada espectacular que es torre por peón ahí el desmantelamiento es muy grande se amenaza torre por peón caballo y mate ¿no? así que tiene que tomar no hay mucho para elegir y cuando da jaque no puede tapar con la torre con la dama no porque me voy me voy y le comemos la dama saco mi dama y saco la dama dama por peón jaque pierde pierde entonces tiene con la torre no porque dama por peón torre dama por peón caballo y alfil jaque y alfil 6 y gana porque si torre 1 dama 8 cualquiera dama 8 y le come la torre con jaque la dama todo entonces este rey 2 torre y dama jaque hay una partida muy vieja me parece que era de steinis con chigorín donde hace una combinación una apertura de peón rey y todo pero uno juega y alfil acá entró alfil 6 torre jaque ahora el rey se va y tiene que y entonces este jugó alfil 6 torre jaque igual que esa partida de steinis con chigorín porque el rey no puede ir a 3 alfil por dama 4 torre jaque y mate en 4 rey o en 4 alfil no se puede jaque y termina en mate y un dama 4 dama 4 rey y dama 6 ahí estamos mate y entonces el rey se tuvo que ir acá porque tiene torres de ventaja entonces que le tomen una torre no importa pero no le toman la torre por dama 2 torres sino que va ese jaque a la dama le está comiendo la dama tiene que tapar no esa no porque le come la dama jugó así si porque si tapaba con la dama en 7 torres viene alfil 4 si había pulo de tiempo entonces se justifica pero jaque ahí termina en mate eso bueno en ese sentido fue también una una posibilidad muy interesante entonces este bueno este había una partida más que no sé si tenemos unos minutos más pero puede ser que la demos en alguna miscelánea porque la captura del peón el blanco el blanco doblando el peón acá sin las columnas abiertas se ha visto mucho incluso partidas antiguas de lequines se dejan tomar el alfil de f4 en la apertura del dama y doblan los peones y tiene 5 reyes entonces yo voy a rescatar alguna de esas partidas y en algún momento haremos una miscelánea de todo esto porque vale la pena incluso se está también en la sepertura del peón rey en la variante del cambio del ruy lópez pero no un cambio directo sino un eventual alfil por caballo en que no se abre la columna dama y también el blanco tiene que este trata de elaborar algo pero el negro resiste muy bien con los peones doblados así que bueno entonces por hoy damos por suficiente los ejemplos que hemos visto acá bueno a los de la sala VIP a los privilegiados pueden abrir los micrófonos si quieren para preguntar algo le tenemos mucha envidia a León Nicolai Paul que saluda desde Bucios Brasil acá casi nada sí ya le teníamos envidia a Jaime sí pero la trasladamos más al norte ah bueno y a Pabst Dani que debe estar pasando frío en Nueva York ah bueno ahí ya se ha sufrido en serio bueno el Morsa Germán Jaime ¿alguna pregunta? perdón quería hacer un comentario Gustavo Bernal ¿qué tal? ¿qué tal? estaba leyendo a Pedro es una pregunta a usted Oscar y a Germán estoy leyendo el libro de de Zenón Franco el último que escribió don Miguel Naivor el viejo y cuenta está en la pluma de de Germán que dice que viajó a su primer torneo zonal en marzo de 1969 y textualmente digo o sea me acuerdo el incidente con Naivor fue en el ping-pong de la partida con Pano y dice que usted estaba completamente ofuscado Germán porque discutimos Naivor defendiendo la acción de Pano y yo protestando la actuación de los árbitros me acuerdo que también Naivor terminó la discusión con su vieja frase que dice chico todavía no aprendiste lo que yo ya me olvidé hace rato quería saber si se acordaban de qué es lo que pasó realmente en esa situación no sé habrá sido un pipón supongo ah no sí 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 sencillamente fue un apuro de tiempo muy grande yo tenía una pieza de más por una situación comprometida del rey que fui liberando la de despacito pero después al llegar a las cuarenta y pasar pasamos de la cuarenta creo que no sé si era cuarenta y cinco cuarenta y siete y ahí este Mekin reclamaba que el reloj no se caía que estaba incorrecto y tal cosa entonces bueno entonces este pero resulta de que este cuando cayó 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 mi aguja en la joda cuarenta y siete y estaba perfectamente en el horario ¿no? entonces él decía que iba a reclamar a la FIDE y yo decía bueno sáquenle una foto al reloj porque es un elemento de juicio importante pero claro no voy a celular para todo el mundo protestaba y hablaba de un lado o del otro entonces bueno finalmente no pudo no se pudo hacer nada al respecto porque había pasado el control lejos lejos habría que ver que dice Germán si tengo habla de si en realidad esta partida fueron las principales razones por que se cambió la regla apa lo que ocurrió que en la época se permitía jugar la pieza y apretar el reloj con el otro y entonces es muy difícil se decía el reglamento decía claramente que uno solamente podía apretar el reloj después que largaba la pieza y la principal reclamación era esa que en varias ocasiones aparentemente la 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 apretar el reloj y jugar la pieza se hacía simultáneamente y y por eso como es muy difícil para el árbitro decidir exactamente pero en algunos momentos para mí parecía muy claro que había la simultaneidad que no podía por la regla y los árbitros no se hicieron enudos y yo digo el árbitro local que hace entonces hicimos algunas contestas ahí sí y esta partida se fue después fue a la a la comisión de reglas yo no hacía parte todavía pero sí hizo algún alguna observación y a partir de ahí se cambió la regla que solamente se puede apretar el reloj con la misma mano que juega la pieza entonces la 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 reclamación principal era esa sí ese fue el motivo por el cual obtuviste una amarilla en Córdoba ¿no es cierto? así fue y Valdasi no conocía la regla no, no pero le sacó la regla no, está bien bueno me alegro de que por lo menos haya sido útil haya servido para algo la partida sí, sí pero fue fue un loquero como dicen ustedes muy, muy, muy había pica como en el fútbol y había había como cuatro o cinco altos estaba Francia Cabrera estaba monasterio y no decía nada además hay una cosa Germán estando cerca Neidorf el escándalo estaba garantizado siempre aunque se lleven todos bien sí hasta que habló Neidorf entonces fue un despedote y eso también fue uno de los comienzos de de que por supuesto había un fondo político detrás de eso que hizo hizo Emma a escribir en siete días un artículo que se llama zona ocho periculo supremo y después se quedó años de 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 pelea con la Fala creo que terminó esto terminó mal perdió la sede en el momento la sede propia que tenía tuvo que venderla entregarla y ese en este artículo de siete días es una de las reclamaciones que los santos no hayan actuar actuar más más agresiva pero ya se pasó bueno y michelone está por ahí con algún sucio truco no como hola que tal manuel como estás bien estuve leyendo la nueva versión del libro de enrique bueno en formato electrónico y estaba pasando la parte sobre la partida que había escrito Gligorio y que había que encontrar la revista y demás la encontraron en México finalmente el ingeniero Ferriz fue el que en su biblioteca pero hoy en día ya está todo digitalizado la revista Chess Life por si la quieren tener ahí le paso en el chat le paso el enlace a Sergio viene totalmente digitalizado desde el año 46 a la fecha está toda la revista Chess Life bueno muchas gracias Manuel aquí ya no lo habías conseguido vos Manuel el ingeniero Ferriz que tenía un club que se llama Club México que ya desapareció ahí en la colección de partidas y tenía la colección de revistas y él ahí consiguió la revista que el maestro Pano estaba pidiendo sobre la partida del mes que Gligorick hacía un extenso artículo y ponía un montón de partidas después de apoyo a la partida principal que comentaba era de las yo creo que de las mejores secciones que tenía Chess Life será la partida de la semana de Gligorick ¿era la partida del mes? o del mes del mes sí bueno yo estoy 4 a 1 4 a 1 escúchame sí es con Brinklaus en Havana del 76 Brinklaus exactamente esta partida está que fue la que bueno el artículo debe estar digitalizado también ahí en el enlace que le mandé a Sergio es probable que comparta y ahí se puede descargar la revista aunque no está muy bien digitalizado pero aún así se puede ver todo yo creo que es un avance tener todas las revistas Chess Life y Chess Review directamente en línea me parece que es un es un buen agregado que tienen los gringos que nos han puesto los gringos ¿está en PDF? está en PDF sí bueno Germán lo vas a sumar a tu biblioteca es como tener la biblioteca ya completa de Chess Life sí y este pero esa partida ¿fue de la Habana maestro? en la Habana en la Olimpiada esa partida fue en la preliminar con Brinklausen porque en la final yo le gané con negras a Brinklausen también una partida muy buena pero en la final esta partida es de la preliminar de Habana lo lindo de esta partida es el Subway que quedó que quedaron las negras creo que la última jugada que hizo Cap fue un H3 y ahí tuvo que abandonar el otro sí estaba en Subway claro bueno vamos a detener la transmisión y quedamos en el en el grupo reducido por alguna cuestión más interna agradecemos la presencia y será hasta el sábado que viene